Un excelente discípulo mío de griego que también vino a escuchar un poco hablar más de Nemesio porque es decir que es un texto que no sólo me ha apasionado desde que yo lo descubrí, lo descubrí para mí sino que además también lo utilizo en algunos cursos de lengua griega y sobre todo porque reporta algunas cosas interesantes en cuanto a la didáctica del griego, cuestiones de gramática, cuestiones de sintaxis y sobre todo de semántica entonces muchas gracias Antonio por estar acá, que además Antonio casi traduce al vuelo a Nemesio le damos a Nemesio y lo lee así, casi casi como si estuviéramos leyendo español y pues bueno empezamos con esta charla que debo decir fue una exageración por parte de los organizadores es decir que es una conferencia magistral en realidad lo que yo pretendo es solamente platicar un poquito sobre lo poco que yo sé acerca de Nemesio vi la invitación que hicieron en el Facebook que existe por ahí, hay un Nemesio virtual vivo no sé si alguno de ustedes sea Nemesio, no, ninguno de ustedes, no bueno porque ahí se quejó en las redes sociales de que se iba a hablar de él y no se le había invitado y me hubiera gustado que se hubiera manifestado para hacerle sobre todo algunas preguntas y pues bueno como estaban escuchando ahora que estaba platicando de entrada con el doctor Priani el título de la obra efectivamente Perificios Antropo es el título griego que se le ha dado ya digamos en época más o menos reciente pero la transmisión de la tradición de la transmisión textual más bien establece el título en latín eso por una parte, por la otra pues no es raro que las ediciones de Toilner que además solamente son ediciones con introducciones a los textos muy breves escritas en latín casi todo lo hacen ellos en latín incluso algunos colegas españoles que han hecho algunas ediciones en esta colección también todo lo hacen en latín además habría que decir que esta edición que tenemos aquí que es la única que tenemos en toda la universidad de Nemesio y que me he podido hacer en préstamo de ella a partir de filosóficas pues es de un italiano, es Moreno Morani que es digamos dentro del estudio de Nemesio el más reciente y el más actualizado en cuanto a lo que corresponde al Perificios Antropo que bueno pues así le llamaremos y entonces el nombre de Nemesio que es en realidad poco conocido es apenas mencionado por historiadores tanto historiadores de la filosofía como historiadores de la iglesia las primeras menciones que tenemos de él corresponden a Máximo el Confesor en un librito que se llama Opúscula Teológica que ya habla propiamente de Nemesio, obispo de Emesad y también de Atanasio Sinaíta el primero más o menos allá hacia el 580 y Atanasio Sinaíta en un texto que se llama Opúscula hacia el 630 más o menos pero Nemesio pues debía ocupar un lugar especial que debía ocupar un lugar especial apenas sabemos el nombre por la obra deducimos que fue filósofo platónico de mucha erudición que principalmente su obra es psicológica psicológica en el sentido de que estudia el alma eso es lo que entendían por lo menos hacia esa época al hablar de psicología de hecho si ustedes revisan algún manual de estudio de la filosofía se habla de Platón o de Plotino, de Porfirio, de Hampton toda esta canasta básica de filósofos de la edad tardía se habla de psicología en cuanto a que estudian el alma sabemos también de él que tenía muy amplios conocimientos de medicina todo esto es a partir del texto particularmente de fisiología no tenemos la certeza incluso de que haya sido obispo de Emesad es una ciudad siria y ubicamos su periodo vital entre la mitad del siglo IV y la primera mitad del siglo V después de Cristo tampoco sabemos con precisión cuándo debió escribir si es que es el autor el tratado que nos ocupa o sea en realidad de Nemesio como de muchos autores pero este en particular de muchos autores antiguos casi no sabemos nada son algunas referencias autobiográficas que ponen unos y otros en algunos de sus textos por alguna tradición que se da sobre la vida de los autores pero de Nemesio en particular es de los autores que no sabemos absolutamente nada solo se dice que fue obispo de Emesad no sabemos incluso en ese periodo en el que él vivió cuando precisamente fue pero deducimos también que debió haber escrito este tratado hacia finales de su vida sobre todo porque el texto termina no de manera abrupta sino que le falta en términos generales una especie de conclusión a todo el contenido que él está incorporando en este texto lo que hace incluso suponer que no era el plan de la obra total sino que había posibilidades de que él estuviera pensando en ampliar este texto el tratado Perificios Antropu está compuesto de 44 capítulos es una obra de excesiva evolución de pensamiento elevado y razonamientos sólidos que convierten a la obra en una especie de tratado superior de psicología y de antropología psicología insisto en el término que lo he dicho con un amplio conocimiento de sus fuentes griegas, cristianas y algunas otras que él va incorporando en el transcurso de la narración el método es más o menos el método de análisis que hace él o de sustentación de su texto de los argumentos que él está rebatiendo o que está comentando es más o menos como sigue Nemesio presenta el asunto o el tema hace un rápido resumen de las opiniones antiguas sobre este y luego refuta o asume aportando sus propias opiniones es decir, no es un simple compilador de información como solía ser en muchos autores sobre todo hacia el siglo III hay un montonal de libros sobre opúsculas, sobre breviarios, etc. en donde lo único que hacen es solamente compilar la información que se tiene pero rara vez se hace algún comentario sobre todo hablando de autores cristianos porque además, bueno, él es considerado como obispo es considerado, es algo que es curioso es considerado un filósofo platónico pero además está dentro de la corriente del cristianismo así, por ejemplo, en cuanto a su discusión en torno al alma cita las opiniones de Pitágoras de Platón, Aristóteles, los estoicos y dice si son válidas, creíbles o no y por qué por ejemplo, en el libro 2, en alguna parte dice entre los antiguos existen diferentes opiniones en torno al alma Demócrito, Epicuro y los estoicos dicen que el alma es material y los mismos filósofos que pretenden que el alma sea material no se ponen de acuerdo en su esencia los estoicos dicen que es una sustancia aérea, caliente e ígnea Critias, que es sangre el filósofo Hipón, que es el aire Demócrito, el fuego porque según él, el alma está formada por la reunión de los átomos redondos que forman el aire y el fuego los átomos redondos, ya de entrada Nemesio ya le está dando una forma a los átomos en la edad antigua se hablaba ya de átomos pero no propiamente de la forma de los átomos entonces Nemesio es uno de los que ya empieza a darle una forma redonda a los átomos Heráclito dice que el alma del universo está formada por la evaporación de los cuerpos húmedos y que el alma de los animales se produce por la evaporación exterior existe pues una gran diversidad de opiniones entre los que dicen que el alma es inmaterial según unos es una sustancia inmortal según otros es inmortal pero ni es una sustancia ni es inmaterial o sea, él ya dio algunos argumentos si no propiamente argumentos ya citó algunos de los autores antiguos que forman parte de sus referencias dice más o menos de qué es lo que ellos dicen y luego ya de manera posterior procederá a hacer una especie de crítica o como decía antes, o asume o refuta la opinión de esos autores con respecto a su propia opinión perdón Tales, dice más adelante Tales fue el primero en decir que el alma está en un perpetuo movimiento y se mueve por sí sola Pitágoras, que es un número que se mueve a sí mismo Platón, que es una esencia intelectiva movible por sí misma conforme a la armonía numérica Aristóteles, que es la primera entelequía del cuerpo físico orgánico que tiene vida en potencia Dinarco, que es la armonía de los cuatro elementos es decir, la mezcla y la unión de los elementos pero no la unión de las voces sino quiere decir la mezcla y unión armoniosa de cosas calientes, frías, húmedas y secas en el cuerpo y es evidente que unos de estos sostienen que el alma es una esencia Aristóteles y Dinarco, que no tiene sustancia y además de estos, algunos, como los maniqueos y algunos otros han considerado que el alma de todas las cosas es una y la misma que está partida en pequeñas partes, una por una y que a su vez retorna hacia ella misma esta imagen, esta imagen en el texto griego a mí me agrada me gusta mucho porque incluso yo hago la referencia a una película que es la de Robocop una de las últimas películas en donde hay un robot que está hecho de un metal líquido en el momento en el que lo destruyen se parte en pedazos y después esas partes que están en la esparcidad se vuelven a unir en esa imagen no es más o menos la imagen que está representando tratando de representar o por lo menos para mí es lo que yo quiero ver según mi cultura cinematográfica a partir del texto griego pero es más o menos la idea que está tratando de transmitir aquí Nemesho en ese texto diversas otras perdón otros que según sus formas son muchas y diversas otros que es una y muchas toda esta razón lógica es necesaria para extender el razonamiento opuesto a tales opiniones y aquí entonces ya Nemesho comienza a hacer toda la discusión de por qué si es esto si es una sustancia, si no es una sustancia si realmente el alma según él o según ellos mismos corresponde o no a esos elementos a los que están haciendo referencia los autores a los que está el citando por ejemplo algunos de los fragmentitos en donde podemos ver cómo hace este razonamiento lógico para saber si es efectivamente verdadero o falso lo que están argumentando estos autores dicen dice por ejemplo y contra los que dicen contra los que dicen que el alma es el agua porque el agua parece producir todas las cosas y es imposible imposible vivir sin agua lo contrapuesto es decir las cosas que se oponen a esta a esta opinión son muchas pues no es posible vivir sin alimentos y se debe decir según ellos que cada clase de alimentos son el alma o corresponden al alma después que hay muchos de los animales que no beben como se ha conocido por algunas águilas y la perdiz puede vivir sin beber porque entonces el agua es ante todo el alma y no el aire es decir está refutando aquellos filósofos antiguos que estaban diciendo que el alma el alma se encontraba en el agua y está diciendo que no efectivamente no necesariamente el agua puede ser una seña de vida o puede estar relacionada en realidad con el alma porque el alma no es entonces no es tan vital dado que hay algunos animales que pueden subsistir sin beber agua como por ejemplo las águilas yo no lo sabía pero descubrí a partir de Nemesio y las perdizas luego dice ¿por qué entonces el agua es ante todo el alma y no el aire? ciertamente es posible alejarse del agua a largo tiempo o sea sigue negando la posibilidad de que el agua sea un elemento vital pero de respirar el aire no por cortos periodos pero ni el aire es el alma pues muchos animales son los que no respiran el aire como todos los insectos por ejemplo las abejas los ánganos las hormigas y los animales que no tienen sangre y muchos de los animales de los animales marinos y todos cuantos no tienen pulmones es decir para Nemesio ni el agua ni el aire podemos identificar no podemos identificar estos dos elementos con el alma porque aun cuando pueden ser elementos vitales no son propiamente el alma contra aquellos filósofos que sostenían que el alma era o identificaban el alma con el agua o con el aire pues ninguno ninguno no teniendo pulmones respira aire y es por el contrario ninguno que no respira aire tiene pulmones ¿sí? Nemesio con Platón acepta la preexistencia del alma y con Porfirio supone su transmigración solo de hombre a hombre y no de hombre a animal es decir un poco en contra de los pitagóricos que hablaban de la transmigración que se daba a todos los niveles inclusive a las propias plantas no los pitagóricos sostenían que el alma podía transmigrar no solo a los animales sino también a las plantas Porfirio y Numenio Porfirio en contra de Numenio justo incluso en contra de su propio profesor Plotino sostiene que la transmigración solamente se da entre los seres racionales en este caso los hombres ¿no? solo de hombre a hombre y no de hombre a animal rechaza el sistema Plotiniano y de Numenio que distingue y separa el alma de la inteligencia y define al alma como una sustancia inteligente intelectiva e inmaterial que está unida al cuerpo que le sirve de instrumento para manifestar su existencia pero no se confunde con él esta sería básicamente una definición de Numenio que hace en torno al alma el tratado perdón inicia con una exposición de la armonía existente en la obra del creador para luego elevarse gradualmente de reino en reino por todos los grados de la organización natural hasta llegar hasta llegar a la más perfecta de las criaturas es decir al hombre en el capítulo 1 en alguna parte del primer capítulo dice dice Numenio y después a su vez participando en orden desde las plantas hasta los animales no se puso en movimiento de una vez y abruptamente la naturaleza cambiante y sensitiva sino desde entonces va hacia ella armoniosamente pues preparó a los moluscos está hablando de la creación y la creación que está refiriendo es justamente la de Dios en un principio de este capítulo ha citado a Dios ha citado ya inclusive algunos fragmentos del Génesis y está tratando de sustentar un poco al estilo de Filón de Alejandría que hace básicamente lo mismo los documentarios exegéticos que hace al Antiguo Testamento dice pues preparó entendemos Dios a los moluscos y a las ortigas como árboles sensibles pues los plantó en el mar a modo de plantas y les puso alrededor conchas de barro como cerca y los paró es decir los sostuvo como plantas pero les dio un sentido el sentido del tacto que es común a todos los seres vivos de modo que participan con las plantas en cuanto a que han sido sembradas y han quedado fijas y con los seres vivos en cuanto al tacto Aristóteles refirió que la esponja que ciertamente ha nacido en las piedras se retrae y se detiene cuando siente que algo se acerca es decir no es que propiamente la esponja o estos moluscos a los que está haciendo referencia tuvieran el sentido del tacto Nemesio y Aristóteles y Teofrasto están considerando que hay una especie de y Teofrasto justo a partir de su periastecio sobre las sensibilidades todavía confunden en esta manera de retraer esta especie de pulsión que tienen los seres vivos en general que nosotros mismos la tenemos o que la podemos observar de alguna manera en los mismos animalitos que tenemos en casa el perro el gato los pájaros que de pronto reaccionan alguna sensación algo que les puede sentir que les puede afectar su sensación pero no es que propiamente tuvieran tanto sin embargo ya vemos aquí que hay una especie de análisis de capacidad de observación de la naturaleza de Nemesio a partir de Aristóteles de Teofrasto y de otros fisiólogos antiguos pero ya hay una especie de utilización de este material para sustentar la doctrina cristiana por lo menos en este primer capítulo por esto los antiguos sabios tuvieron la costumbre de llamar a todos estos animales zoofitos hay más ejemplitos que traigo sobre sobre el primer libro que por lo demás a mí me parecen me parecen un tanto interesantes dice por ejemplo el hombre ha sido puesto en los límites de la naturaleza racional y de la irracional así pues si se inclina al cuerpo y llama más las cosas del cuerpo se adhiere a la vida de los irracionales y será sumado a ellos y será llamado terrestre y escuchar aquí una cita del génesis por ejemplo eres tierra y a la tierra regresarás y fuiste asimilado con los rebaños insensatos y fuiste y fuiste hecho semejante a ellos pero si se aproxima a la razón habiendo despreciado todas las todas las pasiones corporales alcanzará una vida divina y muy agradable es decir dichosa a los ojos de Dios y una vida acorde como hombre y será como el celeste según se ha dicho otra cita del génesis igual que el terrestre tales también los terrestres igual que el celeste tales también los celestes es decir el primer capítulo de este libro de Perificios aun cuando fundamenta o toma muchos elementos de la filosofía o de los filósofos filósofos paganos o llamados paganos Platón Aristóteles etcétera está más bien enfocado a tratar de establecer lo que es el criterio cristiano y aquí vemos un ejemplo excelente de lo que sería la ética cristiana para esa para esa ética dice los hebreos dicen que el hombre fue hecho desde el principio no concordante con lo mortal ni con lo inmortal pero están los límites de una y otra naturaleza para que si persigue las pasiones corporales y se arrojan los cambios corporales pero si prefiere las cosas bellas del alma sea digno de la inmortalidad otra vez refiriéndose al mundo cristiano pero además también sumando ya una corriente que no es propiamente cristiana que es la del judaísmo que son elementos que se suman al cristianismo pero si Dios lo hizo mortal desde el principio no condenaría al pecador a la muerte pues nadie condena al mortal a la mortandad pero si por el contrario lo hizo inmortal no lo habría dispuesto necesitado de alimento ni habría reflexionado rápidamente y después de haberlo hecho inmortal al incesante lo hizo mortal y en fin hay una serie de citas sobre todo en el primer capítulo que te decía pueden ser muy interesantes para ver cuál es la relación del cristianismo con el judaísmo y cómo es que ellos están asimilando ya hacia esta época la corriente el cristianismo los sustentos del cristianismo logos que falayó y desperificio santro puede decir las cabezas o los encabezados del tratado van más o menos como sigue el capítulo 1 el capítulo 1 el 2 y el 3 son en términos generales los más amplios son en donde está sustentando toda la filosofía el primero decía es casi netamente cristiano el segundo capítulo que es sobre el alma todo todo sobre el alma es lo que decía más o menos esa metodología siguiendo a todas las fuentes que son asequibles a él para poder hablar sobre el alma y refuta asume y aporta y el capítulo 3 que también es muy interesante también es con relación al alma también es más o menos más o menos amplio pero aquí más bien se refiere ya este capítulo es muy interesante porque además se refiere mucho a la teoría platónica de qué relación tiene el cuerpo con el alma la primera es trata de definir qué es el alma es una sustancia en material que sirve del cuerpo perdón primer capítulo justificar la creación toda la creación justificar la existencia del hombre como ser superior y ser racional que además es inmortal pero que además puede obtener la inmortalidad siempre y cuando siga ciertas reglas éticas de conducta el capítulo 2 tratando de averiguar qué es el alma y el capítulo 3 decía muy muy neoplatónico pero además rebatiendo sobre todo a Plotino y asumiendo más cuestiones porfirianas y yambiqueas sobre cómo se relaciona el cuerpo con el alma porque además no es no es nada más saber qué es el alma a ellos tanto cristianos como a neoplatónicos o platónicos en general porque además los neoplatónicos para esta época no existen contra lo que podamos lo que podamos pensar los neoplatónicos empiezan a existir justo a partir de finales del siglo XVIII cuando en algún congreso sobre filosofía se les se les llama neoplatónicos pero ellos todos ellos cristianos o paganos se asumían simplemente como platónicos y yo creo que es así como deberíamos seguir asumiendolos no propiamente como neoplatónicos pues bien la parte la carnita de esta corriente o de esta parte de la filosofía de la filosofía griega y cristiana era justamente saber averiguar cómo estaba relación cómo se relacionaba el cuerpo con el alma ¿sí? esos son los primeros tres capítulos que ya son los más amplios y después ya empieza a ser toda una especie de explicación antropológica fisiológica médica de cómo está constituido el hombre y en el capítulo cuatro habla del cuerpo en general cuáles son las partes del cuerpo cómo están integradas cómo funcionan unos con otros cuál es la función del corazón cuál es la función del cerebro cómo se da la digestión inclusive en fin o sea hace toda una explicación fisiológica de cómo es el cuerpo luego los elementos que componen el cuerpo que es el capítulo quinto el capítulo seis cuáles son las facultades de la imaginación es decir el cuerpo ya no es nada más material sino también hay cuestiones cuestiones por allí intelectivas que atañen completamente al hombre como ser racional luego empieza a hablar de la vista capítulo séptimo el capítulo octavo el sentido del tacto en el noveno el sentido del gusto el capítulo décimo es el oído en el onceavo es el olfato en el doceavo la facultad de la inteligencia en el treceavo la memoria en el catorce el pensamiento y la expresión es decir cómo se relaciona lo que estamos pensando y cómo cómo se debe o cómo es que nosotros procedemos a expresarlo en el quince hace una discusión sobre una nueva manera de dividir el alma es decir ya no es solamente la tripartición platónica del alma sino él incluso propone otras divisiones del alma la parte irracional del alma llamada también las pasiones en el diecisiete la concupiscencia en el dieciocho los placeres el diecinueve el dolor en el veinte el miedo en el veintiuno la ira en el veintidós la parte irracional del alma sobre la cual la razón no tiene control en el veintitrés la facultad de nutrición en el veinticuatro la pulsión en el veinticinco la facultad generativa en el veintiséis otro sistema de dividir las facultades que controlan la vida de un ser viviente en el veintisiete el impulso que depende de la voluntad en el veintiocho la respiración del veintinueve el treinta y cuatro los actos voluntarios e involuntarios en el treinta y cinco al treinta y ocho establece una polémica contra el fatalismo en el treinta y nueve del treinta y nueve al cuarenta y cuatro el tratado termina con una defensa del libre albedrío y de la doctrina cristiana de la providencia de la providencia divina ¿sí? hay muchas gracias y pues bueno esto es básicamente los contenidos de todos los de todos los los cuarenta y cuatro capítulos que integran esto decía también hace un momento que se entiende que la obra no está concluida sobre todo también porque hay muchas partes en donde está hablando Nemesio está haciendo las críticas o las refutaciones o asumiendo las opiniones que está citando y tiende a decir frecuentemente de esto hablaremos después de esto hablaremos en otro momento de esto etcétera que era algo muy clásico pero jamás vuelve a hablar de eso por lo menos en lo que tenemos de este de esta edición de este libro jamás vuelve a hablar de ello entonces eso hace suponer insisto que el libro quedó allí no inconcluso que es una unidad en realidad podría entenderse que es un libro completo pero los especialistas ociosos quieren decir que el libro no está completo y que quieren encontrar alguna otra cosa más en cuanto a la transmisión manuscrita y las traducciones la tradición de la tradición manuscrita empieza más o menos por allá del siglo del siglo séptimo el siglo séptimo después de cristo o sea son los primeros manuscritos que tenemos y concluye más o menos por allá del siglo del siglo 17 es decir tenemos muchas muchas copias de hecho sean el mismo morani ha hecho un excelente trabajo sobre la transmisión textual del de demesio en donde sabemos que fue una obra muy leída muy traducida no sólo al latín sino también al arameo al siriaco al árabe y en fin o sea hay cerca de morani y cuenta alrededor de ciento ochenta y tantos manuscritos entre los que divide textos que están traducidos al siriaco al hebreo al arameo etcétera y no solamente no solamente en griego de hecho de hecho el texto griego no se no solía manejarse lo que se manejaba era la traducción latina de un señor del siglo siglo décimo más o menos que se llamaba al cuino no recuerdo exactamente el nombre que es una de las traducciones digamos canónicas que se hace de este de este texto y es el que va el que va transmitiendo la recuperación en realidad del texto griego es digamos más o menos más o menos reciente si la edición más la edición del texto griego más antigua del texto griego es más o menos del 1700 1800 aproximadamente porque lo que se trabajaba insisto era aun cuando se sabía de la existencia y se veían los manuscritos en otras lenguas el texto latino era el que el que pervivía ¿por qué? porque hacia época hacia el renacimiento se voltó antes del renacimiento en el medioevo el griego cayó en desuso entonces aun cuando existían textos griegos no se manejaban y lo que se hacía era más bien la traducción de los textos griegos a latín y luego de latín a otras lenguas para poderlos manejar es justo hacia el renacimiento y justo con Bala no es Lorenzo Bala es un sobrino de Lorenzo Bala que se llama Gregorio o algo así ahora les digo cuál es el el nombre de si Gregorio Gregorio Bala son los textos latinos los que se van los que se van manejando entonces en realidad el texto griego para nosotros es relativamente reciente y lo que se manejaba más bien era el latín decía hacia el renacimiento pues el griego no se manejaba lo que se manejaba eran los textos latinos y entonces justo en el renacimiento es cuando empieza otra vez a resurgir a rescatarse los textos los textos griegos comienza a hacerse el trabajo la enseñanza del griego nuevamente hacia el renacimiento y ahí es que empezamos a tener más o menos conocimiento de la lengua de la lengua griega traductores del griego o mi maestro de griego en el renacimiento hay 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 muchísimo entonces insisto la tradición del texto griego no es no es muy no es muy nueva y sin embargo pues bueno para mí resulta que puede ser la más la más importante ¿no? muy importante sobre todo porque el que tengamos el texto griego y los textos los textos latinos por lo menos los dos textos latinos que hay que son lo que podríamos manejar acá en la en la facultad porque por lo menos yo no sé siriaco no sé arameo y sería muy interesante poder hacer de pronto una comparación de las de las traducciones pero sí podemos hacer la comparación de cómo qué se entendía en el texto en el texto griego y qué entendían los latinos en los que hacían la traducción al texto al texto latino de ese texto griego para ver también cuál puede ser la actualidad la interpretación del sentido ¿no? porque eso también a nosotros como especialistas nos puede nos puede interesar ¿no? entonces decía hay las ediciones ya más más nuevas que hay del tratado hacia el siglo hacia el siglo XI hay algunos manuscritos que atribuyen aquí es donde el texto el texto aún cuando ahora decimos que es de Nemesio de Mesa durante mucho tiempo y sobre todo a partir del siglo XI el texto comenzó a atribuirse a Gregorio de Niza inclusive algún manuscrito del siglo XI decía en el encabezado que el manuscrito era de Gregorio de Niza en el siglo XII tenemos otro manuscrito es una copia florentina que además se le atribuye a un tal Adamantio del que tampoco sabemos sabemos mucho y que luego luego otra copia florentina le pone que es Adamantio y este es Nemesio el obispo de Emesa pero durante mucho tiempo el texto fue atribuido a Gregorio de Niza Gregorio es un poco anterior a Nemesio e inclusive se cree que el hecho de que haya sido atribuido a Nemesio es lo que haya logrado que este texto primero se haya conservado y que haya tenido la difusión la difusión que tuvo porque de un desconocido como él como yo pues nadie iba a leer nada pero si le poníamos un nombre bombante pesado a alguien que dijera pues es el texto del doctor Priani entonces todo mundo lo iba a querer leer a tener etcétera pero además recordemos que bueno esta difusión de los textos es también en esa época es relativa que no es como ahora que podemos manejar los libros de una manera más fácil pero bueno ya hacia el siglo XV siglo XVI más o menos ya se empieza a considerar como a partir de los encabezados de los manuscritos se empieza a considerar como que el texto es de Nemesio y no de Gregorio pero además era una valoración muy frágil ¿por qué? porque si comparamos el estilo de Gregorio de Niza con el estilo de Nemesio nada que ver entonces era como que Ernesto Priani firmara el libro como suyo y entonces todo el mundo decía si es un libro de Ernesto Priani y si lo firmaba por ejemplo David de Serra decía no pues es que nadie lo va a leer entonces pues vamos a darle un poquito de empuje a esto pero decía es muy frágil el que a partir de ponerle o de atribuirle el nombre de un texto a un autor esto tuviera la difusión porque no había las comparaciones filológicas que tenemos ahora y simplemente de entrada comparar un texto cualquier texto de Gregorio de Niza con el estilo que tiene Nemesio pues de ahí de entrada nos damos cuenta que no tienen absolutamente nada 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 que ver ¿no? porque es un estilo decía en realidad es un estilo muy no es un griego fácil el griego que tenemos de de Nemesio es un griego que que reporta algunas algunas dificultades no solo por el hecho mismo del manejo del texto griego sino sino por las estructuras gramaticales que utiliza y sobre todo sobre todo por las cuestiones de semántica les traje no sé si todos Toño Mestres por favor de repartirles tú ya lo conoces bueno el texto el texto en realidad además de esta breve historia o relación de lo que es la transmisión la transmisión del texto pues en realidad es muy pobre ¿no? Nemesio no no ha reportado mucha mucho interés por parte de los especialistas ni por los filólogos ni por los filósofos y en realidad los trabajos que se han hecho en torno a Nemesio son muy escasos son muy pobres entonces en realidad es una es una fuente de investigación que tenemos allí que nos está nos está esperando y del cual no hay tampoco muchas muchas traducciones hay alguna traducción hacia 1819 que está hecha del alemán del latín al alemán inclusive porque ni siquiera es del griego es Nemesio uber dinatu des Menschen en Salzburgo en 1819 una en 1925 que está bien esta silla es del griego al alemán que hizo un tal Ord que yo desconozco tengo las relaciones de las de las traducciones pero no no conozco más que dos dos de estas de las que vamos a comentar una que se hizo al francés de un tal de Nemesio de la naturaleza del hombre que se tradujo hacia 1844 y de los cuales tienen ustedes aquí una una citita así otra que está hecha al inglés de un tal de Viver en 1636 otra de Croft de 1657 que hay una una edición electrónica en inglés tiene la introducción una breve introducción porque además no es solamente el trabajo de Nemesio sino también decidirlo presenta una traducción una edición la presenta como una edición pero no es propiamente una edición es solamente la traducción y es muy interesante porque además esta edición tiene los comentarios a los fragmentos es decir Croft lo que hace es da la traducción da su traducción y luego hace el comentario y da las cuentas entonces esa edición la pueden encontrar en internet no hay mayor no hay mayor problema y una una de una de Telfer que es de 1900 perdón la que me refería es esta la de Telfer la de 1955 que es también de la que tienen ustedes acá la de 1657 es la que decía antes la de Croft luego sé también que que Morani tiene una traducción al italiano del griego al italiano que es de 1960 o 70 por allá sí pero esa también la desconozco yo en realidad solamente conozco estas dos traducciones la francesa de 1844 de la que tienen ustedes ahí la cita y la de Telfer de 1955 que es que es al inglés estos dos estos dos estas dos traducciones no dan de hecho el texto no la de la francesa de 1844 incluso también la pueden encontrar en internet después si quieren por medio de hola subimos ahí donde está el aparatito de la invitación de Facebook las direcciones electrónicas para que ustedes las puedan consultar esa da el texto el texto griego la francesa el texto griego y la traducción francesa y la otra la de Telfer solamente da la traducción pero decía este es muy interesante porque tiene los comentarios y las fuentes de cada una de las partes del texto de Nemesio decía el griego de Nemesio no es muy no es muy sencillo tiene algunas 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 complicaciones sobre todo decía cuestiones cuestiones semánticas y cuestiones de cuestiones de 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 significado les traigo el texto el texto griego voy tratando de hacerles la la traducción más o menos como la hemos la hemos hecho porque además les decía también hace un momento en Nemesio para mí no es mi investigación principal es una especie de investigación secundaria es la de mis ratos de ocio mis ratos de ocio son mis clases de son mis clases de griego y entonces es ahí en donde voy tratando de de pronto hacer la traducción de algún de algún porque si no después la vida no me da para dedicarle el tiempo que quisiera dedicarle a a Nemesio pero es una especie de de descanso para mí poder leer de pronto en las clases de griego a Nemesio y decía aquí les leo la traducción de este de este fragmento luego les hago los señalamientos que vienen allí en cuanto a lo que está subrayado y no se alcanzan a ver unas partes que deberían estar sombrías ¿verdad? no no bueno en la tercera en la tercera línea si quieren hacerme el favor de ponerle ahí una marquita la última palabra que significa pleque habría que hacerle una marca por favor porque eso es lo que quisiera mencionarlo comentar comentar algo luego también en la segunda línea la segunda palabra que es un logo junto al logo que está es la tercera palabra de la penúltima línea diplasioni garlogo y luego también de abajo hacia arriba una dos tres cuatro en la quinta línea al final la palabra que empieza con mayúscula pleura también habría que hacerle una una señalización y la traducción dice así más o menos dice y también algunos razonamientos y además algunos razonamientos de cleantes el estoico y de crisipo son presentados o son referidos de manera no despreciable debe establecerse de qué manera los platónicos resolvieron las respuestas de estas cosas dice jocleantes 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 toyón de pleque y silogismo cleantes construye este silogismo decía que me hiciera a favor de subrayar el pleque porque pleco pleco es una palabra que en griego clásico significa fundamentalmente trenzar y la y aquí es muy significativo lo comentaba con mis alumnos en su momento que utilice que utilice nemesio este verbo para dar una idea de cómo como cleantes está entretejiendo un silogismo o sea ya no es nada más el hacer un silogismo como suelen darlo algunas cualquiera de estas dos traducciones o la francesa o la inglesa a las que hacemos las que hacemos referencia sino que el sentido que tiene este verbo aquí es todavía mucho más profundo o sea no es nada más el asunto de entretejer o de hacer algo sino es el de hilar completamente una idea en este caso se refiere propiamente a lo que es a lo que es el silogismo entonces este es un lo traigo acá para que vean un poco los matices que puede tener la traducción de este texto en particular el griego en términos generales no es cosa fácil de traducir de hecho traducir no es cosa fácil si algo hay complicado es justamente la traducción aun cuando se pueda pensar lo contrario y deteniendo también la forma en que estamos traduciendo si traducimos nada más tratando de entender las palabras pues bueno eso es una cosa pero si traducimos tratando de entender cuáles son los sentidos eso nos implica muchísimo mayor trabajo de hecho en el proceso de la traducción suele decirse que el traductor aun cuando no es propiamente el autor se convierte un buen traductor se convierte en autor del texto que está traduciendo hay una especie en la teoría de la traducción se le llama un movimiento onomaciológico o movimiento semaciológico es decir cuando yo estoy escribiendo un texto lo que estoy tratando de buscar son las palabras adecuadas para expresar mi idea y cuando yo estoy traduciendo ese texto como traductor lo primero que hago es tratar de entender el sentido es decir un movimiento semaciológico el sentido que quiso dar el autor a esas palabras para luego hacer a su vez un movimiento onomaciológico es decir ya entendí el sentido ahora tengo que buscar las palabras adecuadas para expresar ese sentido entonces traducir no es cosa fácil el traductor incluso reporta más complicaciones que las que puede reportar el propio autor del texto entonces bueno este es un poquito de los sentidos que podemos encontrar del texto dice dice algo así más o menos no solo dice somos semejantes esta parte a mi me parece bella somos semejantes a nuestros padres en cuanto al cuerpo sino también en cuanto al alma a sus pasiones a sus costumbres a sus cualidades pues lo semejante y lo distinto es propio del cuerpo pero no de lo incorpóreo entonces el alma es corpóreo se está tratando de definir cómo es el alma ¿no? luego dice pero en primer lugar a partir de esto lo universal no se establece con lo particular y además de esto también es falso lo de no es propio del incorpóreo aquí hay un subrayado hay un subrayado el de y luego abajito un poquito para que vean la capacidad de síntesis no solo del griego sino también sino también del texto de Nemesio es muy del estilo de Nemesio el deducir o el él piensa que nosotros ya sabemos griego y que nosotros estamos leyendo su griego pensando como él está pensando y entonces él tiende ¿verdad Antonio? a estar resumiendo las ideas que ya dio arriba las resume abajo con una dos palabras a veces omite los verbos y para él es suficiente en esta parte prostutón de kaito uji de asomatu suponer que nosotros lectores entendemos que todo esto equivale al subrayado que está arriba tohomoyon kaitoanomoyon uji de asomatu ¿ya lo vieron? se empieza con el uji de asomatu abajo nada más pone uji de asomatu y ese solo uji de asomatu está suponiendo que nosotros ya entendemos que es todo lo que él ya dejó dejó allá dejó allá arriba ¿no? y bueno pues todo esto todo esto es mentira ¿no? y luego un ejemplo de cómo son sus razonamientos lógicos para negar o afirmar lo que él está lo que él está comentando dice dice pero en primer lugar a partir de esto lo universal no se establece con lo particular y además de esto también es falso lo de no es propio lo de lo incorpóreo y viene el ejemplo del razonamiento que además se me hace muy 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 fino dice pues decimos dice decimos que los números son semejantes de los que hay pleuray si no nos metemos en el contexto nosotros del texto que estamos trabajando nosotros podemos entender pleuray pleurá significa en términos generales en griego clásico el los ángulos los lados de un de un algo pero como estamos hablando de términos matemáticos los pleuray son los factores y entonces lo que nos va a hablar de lo que nos va a hablar aquí son de los factores numéricos que además parecería que es un descubrimiento moderno y en verdad ya los teníamos no solo con Nemesio sino desde antes dice de los que los factores son análogos Hoston Hex Caiton e Icositerasa como el 6 al 24 y los factores el factor de 6 son el 2 y el 3 ¿cierto? totalmente matemático y del 24 son el 4 y el 6 y tienen analogía con el 2 también dio prostatésara y con el 4 el 4 tiene analogía con el 2 y el 3 tadetría prostatés con el 6 en Diablosion Gar Logo Teoreita les pedí que subrayaran les pedí que subrayaran el logo que tienen aquí porque otra vez matiz matiz del uso del griego y de la lengua el primer logo que tenemos arriba que subrayaron el logo aquí se significa plenamente razonamiento con esa idea de pensar pero aquí el logo si no estamos más o menos metidos en el contexto y nos perdemos de que es un fragmento matemático el logo lo vamos a traducir como un razonamiento y entonces íbamos a tener una idea totalmente contraria a lo que nos está hablando y aquí logo significa propiamente análogo y entonces la traducción sería en Diplasio y Gar Logo y Teoreita pues vemos que están en una analogía doble es decir hay una es la duplicidad los factores de los números y luego termina Dice se observan en doble proporción pues el 4 es el doble del 2 y el 6 el doble del 3 los números son entonces incorpóreos ¿por qué? porque está hablando de que los números son incorpóreos porque ya en una parte anterior estaba rebatiendo estaba comentando de que había algún filósofo que decía que el alma no era que el alma correspondía solamente a lo corpóreo y no a lo incorpóreo es decir que lo incorpóreo no podía tener no podía tener alma y él a partir de este modelo matemático está tratando de decir que tanto lo incorpóreo como lo corpóreo es susceptible de alma pero el alma no es el alma los números son incorpóreos entonces al ser incorpóreos también pueden ser dobles y triples y también pueden ser susceptibles de un cierto razonamiento y bueno y ya para casi terminar les puse un ejemplito de lo que son propiamente las traducciones decía hay una traducción del francés y una traducción del inglés sobre un fragmentito que tienen aquí del que tienen ahí la traducción dice además el alma también se opone al cuerpo y domina su pensamiento original puesto que lo gobierna pero la armonía ni gobierna al cuerpo ni se le opone luego entonces el alma no es armonía está tratando de establecer la relación del alma con el cuerpo también hay algún filósofo alguna de sus fuentes que refiere que el alma es armonía y él está tratando de refutar esto así lo interesante no es tanto la parte filosófica sino más bien el asunto de la traducción ¿por qué el asunto de la traducción? porque la primera traducción de 1844 decía las dos traducciones y toda traducción para mí son importantes no hay traducción que sea despreciable e inclusive no puedo decir que hay traducción que sean buenas o que sean malas yo prefiero hablar simplemente de traducciones que me gustan y de traducciones que no me gustan sin embargo creo que cuando tenemos la posibilidad de cotejar la traducción con el texto que se está traduciendo también podemos entender de qué manera o qué fue lo que entendió ese traductor con respecto al texto y creo que es importante porque lo he dicho y lo digo casi siempre en mis clases si las traducciones no reflejan el sentido de lo que se está traduciendo como decía Bonifaz Nuño lo que podemos generar son muchos herejes si yo estoy entendiendo otra cosa y eso es lo que estoy transmitiendo lo que estoy entonces haciendo lo que estoy generando son herejes con respecto al texto lo decía particularmente con relación a la traducción de la Biblia citando un poco a San Jerónimo que decía que las traducciones de la Biblia tendrían que hacerse de manera literal porque ahí hasta el orden de las palabras es un misterio y si nos desviábamos un poco de eso entonces lo que creábamos o lo que estábamos construyendo o lo que podíamos provocar es la herejía de esos textos y creo que así deberíamos de operar en torno a la traducción y les pongo los ejemplos porque bueno esta traducción de 1844 pues ya es una traducción al francés pero no solo al francés sino que ya es una traducción muy viejita que necesitaría en todo caso actualizarse la de la más reciente la de 1955 inclusive también tiene allí desde mi punto de vista algunas si no problemas de traducción por lo menos no me no me satisfacen en cuanto al texto en cuanto al texto griego y la traducción que podríamos podríamos proponer porque desde mi punto de vista tanto la francesa como la inglesa son más bien traducciones de interpretación y que ni siquiera están haciendo una traducción por el sentido de las palabras en el proceso de traducción se habla de dos de dos momentos uno que es propiamente el de la comprensión del texto y otro que es el de la explicación del texto que sería propiamente el ejercicio de la traducción pero entre esos entre esos dos niveles los encontramos con ese escalón en donde muchas veces los traductores caemos en el ejercicio de la interpretación más que propiamente el de la traducción que es más o menos lo que a mí me parece que tenemos con estos dos aunque aunque sería de notar que tanto la traducción francesa como la inglesa en cierto punto se empatan dice la traducción que yo estoy poniendo acá el alma el alma también se opone al cuerpo y domina su pensamiento original dice el francés el alma está en oposición con el cuerpo y dice la traducción del inglés el alma se sostiene o se para en contraste con el cuerpo o sea la idea es más o menos la misma el sentido es más o menos igual dice la que estoy ofreciendo y domina su pensamiento original en tanto que el francés dice y ella ella controla y ella le controla lo controla o sea el alma controla pero no no están ni siquiera diciendo que sino simplemente controla el inglés más o menos tiene esa idea y toma y toma bajo sí el derecho de gobernador no sé si me estén siguiendo un poquito a lo que voy es que el problema está en el epgei logon en la primera línea kaiton argikon epgei logon yo no sé si tanto el francés como el inglés entendieron otra cosa o no lo quisieron traducir de una manera más cercana al sentido del texto griego para poder reportar ese sentido en español la traducción tendría que ser así y domina su pensamiento original original en el sentido de que es el primer pensamiento el primero que se piensa no de que sea el original porque nadie más pensó eso sino más bien el primer pensamiento que tendría que ser la traducción y sin embargo el francés y el inglés están hablando casi en otro sentido ella le domina puesto que le da órdenes dice el francés y el inglés dice y toma bajo sí el derecho el derecho de un gobernador creo creo que el sentido o la idea que están reportando ellos es justamente a partir del argicón pero también a partir de los verbos que vienen después en el texto griego dice jate arjusa autú arjo es un verbo que puede significar gobernar sobre todo cuando está construido con un nombre que está en un caso no sé si les suena extraño si les digo que está en genitivo este autú que está aquí es genitivo y es el régimen justamente de ese verbo cuando ese verbo está construido con ese caso genitivo suele suele construir o suele dársele la idea de gobernar de mandar pero no necesariamente ¿no? aunque aunque es lo que tenemos en la traducción en español pero si se dan cuenta aquí tanto el inglés como el francés lo que están haciendo es más bien ya interpretar más que propiamente hacer una traducción ni siquiera del sentido dice luego pero la armonía ni gobierna el cuerpo ni se le opone y el francés dice o la armonía ni sería ni sería la la gobernadora o sea la que gobierna ni la que oprime perdón la que oprime ni ni estaría en oposición el alma entonces no es una armonía y el inglés pues termina más o menos así ¿no? la armonía ni gobierna ni está en contraste y entonces evidentemente es una no es una no es una armonía ¿no? entonces les quería traer un poquito estos ejercicios porque creo que es muy necesario una traducción más reciente más moderna más actualizada de lo que es el texto de de Nemesio y que pues bueno tendríamos que dedicarle ya también algún algún tiempo para eso ¿sí? y pues bueno esto es un poquito de lo que yo me de lo que yo me he entretenido un poco también con mis alumnos en platicar con Nemesio y lástima que no le llegó un Nemesio no descendió del Facebook para platicar para platicar con nosotros ¿sí? y pues bueno muchas gracias sí, claro por supuesto si hay preguntas comentarios antes de que yo tome la palabra por favor me sigues empiezo yo dos cosas me llamó mucho la atención dos cosas la primera es que parte de lo que dijiste del primer capítulo de las traducciones que ibas haciendo sobre todo esa parte en que coloca al hombre en el límite entre vocacional y vocacional no pude sino decir eso es Pico porque ahí está Pico pero expresado como lo expresa Pico yo hasta ahora nunca me había notado con Nemesio y nunca había visto entre Pico y los lectores de Pico no habían hecho no hacen referencia a Nemesio pero me pareció que era demasiado cercano o sea que la forma de expresar sobre todo porque hay una parte muy importante en el discurso épico donde dice bueno Dios no lo hizo ni mortal ni mortal sino que depende de lo que haga es esto o es aquello o sea la 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 estructura era la misma entonces bueno eso me encendió diciendo que a lo mejor si leyó a Nemesio o o a una tradición que refugía a Nemesio que no está claro después claro dije claro si los dos son sobre el hombre ¿no? a este lo único que le falta es la dignidad pero y que además está porque hay otros fragmentos y sobre todo hacia finales del libro yo insisto eso es una especie de de ociosidad la que tengo con Nemesio y de pronto lo que voy siguiendo en las clases pero luego lo que voy leyendo y está 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 ese elemento también en Nemesio yo no dudaría yo no dudaría que Pico haya leído a Nemesio quizá en las versiones latinas que insisto son las que se manejaban más en el medio y sobre todo hacia el renacimiento antes de que se hicieran los rescates de los textos pero además incluso pensando que van los posteriores a Bala entonces es muy probable que es un texto desimulado es muy probable que igual con la misma idea de que haya sido Gregorio y no propiamente Nemesio que bueno yo creo que para esa época aún cuando les interesaba no les importaba mucho si era uno o era el otro siempre y cuando contuviera más o menos las guías que ellos estaban siguiendo habría que hay otra fuente de investigación que habría que explorar cuáles son las fuentes de pico igual y si no pero además si no es de manera directa puede ser también una transmisión indirecta algo que la haya leído de otros de Valor yo creo que es más bien latina yo creo que es más bien aquí una parte oscura que tenemos allí no solo en pico sino en la época porque ciertamente se pierden textos textos griegos se dejan de transmitir y se transmiten las ediciones las ediciones latinas las traducciones latinas pero además con los griegos pasa algo muy curioso en esa época los aristóteles aristóteles nos llegan fundamentalmente por lo árabe y muchos de estos textos nos llegan fundamentalmente por lo árabe y luego se traducen se retraducen al griego entonces no sería raro que pico estuviera más que se le atribuyera justo esa esa línea esa línea árabe pero que en realidad pudiera ser la tradición latina en fin hay una especie de mezcla extraña entre lo que había no había insisto había hay una especie de época oscura en la que no tenemos claro cómo es que se transmitieron los textos u otros y no lo tenemos claro no porque no queramos sino porque más bien no se ha hecho la investigación suficiente de todo eso porque las bibliotecas los materiales ahí están lo que pasa es que no nos dedicamos a hacerlo yo creo que sería una línea de investigación que igual puede establecerse un proyecto de investigación que vaya más o menos tratando de ilusidad con esas cosas ¿no? sí y la otra cosa que me interesó mucho es la relación con Gregorio por supuesto porque lo que pasa es que no escuché bien cuando estaba escribiendo esto de hablar más de la situación entonces pero algo que sonó a Gregorio ¿no? si puede que el texto no el griego no nada que ver nada que ver pero me pregunto porque además Gregorio tiene una idea muy rara del alma justo esta idea del alma que se es la luz pegada cuando se ha tomado el texto cuando se ha tomado se dimultó no había pensado yo en el Terminator pero yo cuando lo leí cuando lo vi en mi clase lo que les dije es que imaginen imaginen eso ¿no? es el Terminator que destroza el el cuete o no sé que se destroza el cuerpo se esparcen todos los fragmentos además redondos y luego otra vez se vuelven a asumir ¿no? pero además esta es una idea que según Nemesio es maniquea ¿no? ni siquiera son ni siquiera son griegos ni siquiera son son cristianos o hebreos si no es son otros ¿no? si por supuesto por supuesto que hay muchos elementos ¿no? digo están muy emparentados Gregorio Gregorio de Niza y Nemesio de Emesa no solo por la época sino también por el contenido ¿no? incluso yo no descartaría que también les haya salido otra línea de investigación que Nemesio Nemesio tenga también como como fuente a Gregorio porque además Gregorio tiene un libro sobre el alma ¿no? que es el que estuvimos comentando en algún momento y hay muchos elementos que son que son que son eso ¿no? entonces no descartaría que aquí estuviera también también Gregorio como está como está Galeno también como está hay varios vamos hay varios varios patristas que están metidos que están metidos aquí ¿no? y Gregorio y Nemesio los va los va mencionando entonces no me extrañaría incluso que la confusión o la atribución a Gregorio fuera no solamente fuera igual por el contenido ¿no? decía yo es que se me hace muy pobre porque ahora tenemos más elementos para poder comparar la lengua de Gregorio con el griego de Nemesio en ese momento no en ese momento ellos ellos tenían el griego en la cabeza ¿no? y lo veían y lo leían como nosotros leemos ahora nuestro español nuestro inglés nuestro francés e inclusive podrían pensar bueno pues es que a lo mejor este es otro estilo de Gregorio ¿no? pero ya haciendo estudios muy 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 estrictos sobre lo que son un griego y el otro son completamente disparos son muy son separados o sea no podemos decir ni siquiera como un texto de Platón época de la antigüedad y que dijera este que está acá es un texto de juventud de Gregorio y luego ya tiene su época de Madurez no porque los elementos son los estilos incluso esto por ejemplo Gregorio es muy muy explícito en el momento de estar construyendo su discurso tiende a no hacer muchas omisiones que no sean las necesarias como en el como es el griego ¿no? o sea que lo va lo va explicando casi todo y a menos a menos que sea necesario por las particularidades propias no de decirlo sino de la lengua es que hace las omisiones pero pero Nemesio si si es muy dado a estar pensando que nosotros lo estamos siguiendo así tal cual toda su narración y que lo tenemos todo metido en la cabeza y sigo yo y él está pensando que todo el que lo está leyendo sabe griego y que todos lo podemos entender lo podemos lo podemos seguir ¿no? es decir tiende a ser muy 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 elíptico muy sucinto en sus explicaciones o sea si hay elementos que nos paran en cuanto a eso pero creo que en cuanto a lo que son los contenidos temáticos teóricos filosóficos teológicos etcétera creo que si hay si hay muchos elementos que hay porque además de eso hace lógica porque pegaban los textos normalmente por afinidad más que por otra cosa y luego en realidad luego lo que pasa es que había uno que era más conocido que los demás entonces se volvió como el autor de toda la colección sí que fue un poco lo que pasó con este a partir del siglo XI decía es que los manuscritos empiezan a atribuirle el texto a Gregorio de Niza y de una manera un tanto extraña porque decía también Máximo el Confesor o Atanasio ya habían hecho mención y Máximo y Atanasio son anteriores a Gregorio ya habían hecho referencia a Nemesio y a un tratado de Nemesio que no se sabía exactamente cuál o sea sí es insisto es extraño es extraño sí y además para terminar hay una o sea a mí me parece muy interesante la la solidez de investigar el como el origen de la noción del alma cristiana porque aquí es muy interesante que hay una por ejemplo hay una clara reocupación material materialista de la formación del alma esa relación entre el alma y el cuerpo que todavía no es esta no sé en qué momento empezará esta idea de que el alma como que no tiene nada que ver con el cuerpo está por su lado sí digo todos los tiempos se están uniendo a eso pero todavía en Nemesio me parece que hay como una preocupación sí pero se hablan y entonces si se hablan tienen que tener contactos y entonces a lo mejor el alma nunca se parte pero puede estar en todos lados y el cuerpo se parte y el alma se va a poner o sea como ese tipo de reflexiones que luego ya no se pierden se desaparecen se desaparecen y como dices tú en qué momento ocurre eso no lo sabemos pero todavía Nemesio Gregorio Gregorio siguen muy muy imbuidos en eso y tan es así que inclusive el sustento usar a Platón usar a Aristóteles usar a Porfirio o rebatir a Plotino a Numenio etcétera no es solamente un deporte de Nemesio sino inclusive si lo vemos bien y de fondo le está sirviendo para sustentar la idea la idea que él quiere aportar sobre el alma y tratar de sustentar de sustentar esa idea que él tiene cristiana de su cristianismo de la existencia del alma o sea no es nada más además esa parte es muy interesante porque no dice es que los paganos es que los otros es que aquellos y nosotros los cristianos o sea incluso no hay en ningún momento del texto salvo en la providencia cuando habla de la providencia que haga una alteridad y diga ellos y nosotros sino que él lo que está haciendo está sumar todo todo lo que él sabe todo lo que él tiene de conocimiento de los antiguos de todos para poder construir una teoría sobre sobre el alma y darle un sustento evidentemente cristiano entonces pues pues bueno no sé 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 muchísimas gracias no sé por ti es muy interesante muy revelador pues para mí también insisto es muy revelador yo llegué a yo llegué a Nemesio por accidente y poco a poco me ha ido me ha ido ganando ganando sí porque yo traduzco más bien a Porfirio y me dedico más bien a Porfirio también en el rollo este de del asunto del alma entonces resulta que de Porfirio no tenemos en realidad muchos textos y lo que tenemos de él son fragmentos son contadas las obras que son más o menos completas de él y de ahí todo lo demás es un montonal montonal de fragmentos pues bueno a partir de Nemesio es que se recupera justamente un texto de Porfirio que está en el tercer en el tercer capítulo del perificio que es el llamado Simicta Sistemata es decir sobre cuestiones diversas que en realidad son cuestiones sobre el alma y lo que hace Nemesio es tomar algunos fragmentos de ese Simicta de Porfirio para sustentar justamente de qué manera se relaciona el alma con el cuerpo entonces son los únicos fragmentos que tenemos de ese texto de Porfirio entonces yo indagando y buscando llego a llego a el texto de Porfirio me encuentro con Nemesio y ya empiezo a lerme a Nemesio y es que yo he estado insisto por mero accidente llegué a Nemesio y pues bueno lo he tenido como una especie de ocio para las clases porque insisto es un griego complicado y se lo he dicho a mi ser no es un griego que te hace pensar más allá de lo que es propiamente el griego y la docencia del griego no nada más aprender a declinar a identificar y que si es un verbo si es un sustantivo si es qué tipo de oración es sino todo lo que conlleva que lo podemos tener en otros textos pero en este en otros autores pero en este en particular como que es como que aporta más matices que puede tener el griego para mi es muy didáctico para mi es un texto que puede parecer a veces complicado incluso algunos dicen que puede ser incluso hasta aburrido pero ya cuando le vemos otra camita vemos que es algo del que podemos aprender mucho inclusive a nivel de la enseñanza de la lengua ¿y es buen escrito o no es buen escrito? es bueno a mi me gusta por lo menos yo no decía hace un momento de las adopciones yo no digo que sean buenas o malas sino hablo más bien de gustos a mi por lo menos me gusta me gusta el estilo me gusta el manejo que hace del griego esa capacidad de síntesis que tiene que además a nosotros nos hace pensar más sobre el griego no el estilo si de pronto es judo de pronto puede ser árido pero es cuestión nada más encontrarle el saborcito al texto griego y pues bueno ahí está muchas gracias gracias gracias